Hola, gente linda, saludos. Hoy solamente quería compartir con ustedes una cita que me ha llenado de mucha fuerza en estos días en los que estamos pasando, pues los que somos venezolanos, verdad, esta situación tan difícil que atraviesa nuestro país. Primeramente quiero felicitar a todos los venezolanos que están dentro de Venezuela. Son guerreros, son personas valientes, personas que realmente admiro profundamente. Pero también quiero decirte, si estás desfalleciendo, si tus fuerzas ya están como menguando, si te sientes débil, que hay un solo ser que puede llenarte de fuerza y ese ser se llama Dios. Que puedas clamar a Él con confianza. Quiero recordarte que no estás solo. Que a pesar de que la situación es tan difícil y tan dura, no estás solo. Que ese Dios que prometió que iba a estar contigo cada día de tu vida, va a estar contigo hasta el final. Y quiero dejarte con esta cita que dice de la siguiente manera. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40.29. Quiero dejarte con esa pequeña cita de aliento. Sigue adelante y no desfallezcas.